Ahí está, agregamos entonces una lata de rice. Esta receta que voy a dar es más o menos como para una porción de 8. Yo hago uno más chiquito, les puede sobrar un poquito más de crema. Agregamos una coca, pero serían más o menos 8 porciones normales. Aclaro, aclaro, muy bien. Perfecto, tenemos entonces leche condensada, tenemos jugo de emburucuya. ¿Cómo yo obtengo este jugo de emburucuya? Les voy a explicar. Voy a colocar acá sin la famosa semilla doña Armin. Mira, tengo, o sea, en un taparcito me empasás, doña Armin, por favor, voy a mostrar. Estas semillas con la pulpa de emburucuya, lo que yo siempre hago es comprar emburucuya o cuando está en temporada lo aprovecho. Y lo que hacemos es retirar todo, congelar, si no lo vamos a dar enseguida, o si no darle un hervor. Una vez que le damos un hervor, pasamos ya todas estas semillitas por un colador y nos va a tirar este jugo líquido. Las semillas se pueden utilizar para decorar los postres. Ok. Pero lo que no tienen que hacer, por favor, es licuar la pulpa completa. ¿Por qué? No, porque se va a volver amargo, porque las semillas también, aparte, van a caer como trocitos y después me voy a salir adelante. Leche condensada con jugo de emburucuya. Van a ver que eso va a empezar a espesar esto por la propia acidez del jugo de emburucuya. Así que ahí está, muy bien. Ahí está, ahí está. Agregamos agua y vamos a disolver gelatina, porque esto va a estar moldeado, Denise. Qué linda la gelatina. Gelatina, gelatina sin sabor, violero. Es que me enseñaste a usar la gelatina sin sabor, con mis tortas aguacitas. Yo veo el noticiero y como gelatina. Sí, ahí está. ¿A quién le ves? A Menche. A Menche un rato y después lo llevaré y lo así. Ahí está. Genial, entonces. Ahí está. Mezclamos bien esto. Vamos primero, hay que hidratar la gelatina. Vamos a disolver, hidratamos bien. Y después le vamos a devolver la líquida, llevando al calor. Vamos a dejar que se forme como un gelcito. Todavía no es el momento de calentar. Hay que dejar que absorba buena cantidad de líquido. Y después sí le vamos a dar calor. Mirá, se empieza a formar ahí como un gel. Vamos a esperar un ratito más y le vamos a dar 20 segundos. Es en agua fría, ¿verdad? En agua fría. Agua fría, doña Hermine. Agua fría. Ahí está, mostrame ya. Y ahí estamos. Entonces lo que vamos a hacer es dejar que eso se vaya hidratando bien. Le vamos a mostrar un poquito. Ahora sí ya está. ¿Ven? Ahí es. Una vez que quede así como una pastita. Parece puré de manzana. Sí. Parece helado. Parece helado. Parece puré. Helado de limón parece el primero, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esto se va al microondas. Ahí está. Suerte que teo porfi. Ten chupó. Gracias, teo porfi. Y lo que vamos a hacer es colocarlo más o menos 25 segundos al microondas. Hasta que ustedes vean que se empieza a disolver. Queda levemente traslúcido. No va a quedar tan... Ahora mirá, colocarle esencia de vainilla. Ahí. Un toquecito de esencia de vainilla. Ahí. Mezclamos bien esto y tenemos crema de leche batida a medio punto. Crema de leche, Ruth, se viene con todo ya. No, no, querida. No, jueves aprovechamos ya de la crema de leche. Mirá, vamos a agregar en dos etapas. Una partecita ahí. Crema de leche. Crema de leche, doña Armi. Mezclamos ahí un poquito y ahora va a ir la segunda parte. Ahí está. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y algo muy importante, como la crema de leche, el jugo de burucu ya, está frío, la leche condensada está a temperatura ambiente, lo que yo tengo que hacer es igualar un poquito acá las temperaturas y las densidades. Como esto es mucha grasa, claro, esto está líquido. Hay que igualar las densidades, como las personas. Invitaba a una persona densa e invitaba a una positiva. Una persona positiva. Y le sentás intercaladito. Claro, y le sentás intercaladito. Entonces acá lo que vamos a hacer es igualar eso porque esto es muy espeso, con mucha grasa, lo que vamos a hacer es colocarlo. Mira, ahí, esto un poquito a la gelatina. Primero, para ayudar a enfriar y segundo, para evitar que como esto está muy líquido, vaya al fondo a la hora de mezclar con la materia grasa. Ajá, es la truque, no da duro. No, no, es truque, se llama técnica. Ah, bueno, entonces. Muy bien. O sea, mezclamos bien esto. Ahí, ahí, vamos a... Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, mezclamos bien esto así que ahora sí, Denisse se va todavía adentro. Ok. No es que Denisse se va todo, se va la preparación adentro. Adentro. Claro, ahí está, me gustó eso. Ahí está, cargamos entonces todo el mus adentro. ¿Todito? De este tamaño, doña Arby, te va a salir uno y uno más chiquito. ¡Qué delito! Si no es lo que podés hacer... Me parece que... Lo que podés hacer es... Colocar en un vasito. Hay que cargar bien, bien cargadito ahí. Esta jalea de emburucuyá, señora, les recomiendo, ¿sabes sobre qué? Sobre un budín de espango, ¿no? Porque siempre comemos el budín con el clásico caramelo. Sí. Entonces podemos servir con esta jalea de emburucuyá. Mirá lo que tenemos acá. Tres emburucuyás ahí, con semillas. Casi va la semilla de carne. Ah, esa. Ah, ya. Yo quería ver cuando se sale sin su semilla. Sin su semilla. Ahí está, con la semilla. Ahora vamos a utilizar con las semillas porque quiero para decorar, ¿eh? O pone, por ejemplo, así mismo y aquí. Así mismo se hierve sin azúcar, sin nada. Y sin agregarle agua extra. Sin agua. Nada, nada. Escuchá, doña Mimi. Ahí está. Atenta, doña Mimi. Atenta, doña Mimi. Agregamos ya ahí azúcar. Agregamos una cucharadita de vainilla y le damos un toquecito. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle un chorrito de agua. Ahora sí, ¿eh? Porque si tenemos tres burucuyás, tres cucharadas de agua. Una, dos, tres. Ahí está, muy bien. Ahí está. La cucharada aproximada, doña Mimi. Ahí está. Vamos a calentar eso a calor medio y se va a formar como una gelatinita, como una jalea muy, muy jalea, mejor dicho, muy, muy rica. Ahí está. Eso es lo que le vamos a poner acá. Claro. Esto, por ejemplo, usted tiene que ir agendando, señora. Comprar helado, por ejemplo, si para el día de los enamorados, compra un poco de helado y después le echa esta salsa por encima y ahí le hace el cruque. Empezamos con esta pasta, pero la de mango, pionero, deliciosa. Mañana les enseño a hacer la mermelada de mango, ¿eh? Uy, bueno. Porque hice una prueba, me gustó como que dije, vamos a aprovechar y... Esa tarde que yo la moro ya. Sí, ahí está. Sí, ojalá todos los días, mañana. Todos los días usted con su hierba. Sí. Ahí está. Muy bien, colocamos ya carina al 4-0 y lo que vamos a hacer es colocarle mantequilla, puede ser mantequilla, puede ser margarina, el que usted quiera, doña Hermi, lo que más le guste, ahí está, adentro, ahí, y vamos a empezar a hacer un amasado de arena. Esto es muy fácil, ahí, activamos ya la máquina, lo podemos hacer a mano también. ¿No puede ser los dos mantequillas y mangarina? Puede ser, ahorita de mitad si te gusta. De rabia. Sin problema, de rabia. Sí, no, 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 no Yo me voy a ir a encarnación y posada. ¡Ay, yo no quería! Amasado bien, esto queda listo. Bueno, estiramos la masa, mirá, ahí está, una masa súper suave. Lo ideal sería esto dejar de enfriar, ¿verdad? Pero nosotros como estamos aquí en televisión, no hay tiempo de... Apuramos un poquito. No, 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 no. La eterna de San Pedro. No, no, no. ¿Dónde que se hacen los roperos de madera? De caguas. Ah, caguas. Lindos son. Ahí está, cortamos, tenemos bien esto de un centímetro más o menos y lo que vamos a hacer ahora es cortar. ¿A qué apuras ahí? ¿Qué está? De nipo. ¡Ay, no! No, lo único que nos faltaba. ¡Qué linda vos! ¡Qué linda vos! ¡Ay, claro! Después de parrear de ruta. Ahí está, muy bien. Estoy dando siempre. Mirá lo que hacemos, mirá. Vamos a hacer estos moldes de cupcake porque yo sé que la mayoría de las señoras tienen esto en su casa. Ahí está. Vamos a aprovechar y colocamos ahí un pisito de masa. Yo tengo, no los uso, lleno de telaraña desde la casa de Rafa. ¿Telaraña? Acá amigos del Facebook te envían también a Yola, hice muy lindo. ¿En serio? Para hacer la mona de carnoa muy linda. ¿Qué? Mirá, esta es mi mermelada de mango. Mirá lo que es. Es una delicia. ¿Esta es casera? Cacerísima. ¡Qué guau! Ahí está. Yo no vi que se ven a ningún lado. No. ¿Y si envasamos y vendemos a Europa? Puede ser. ¿Cómo se va bien? Sí, sí. Hacé y registrá ya que lo tenemos. Voy a registrar, sí. ¿Este es el negocio, Ruth? Sí, vamos. ¿Ese es el mango para guayete? Claro, doña Armi. ¿Ruth Gómez va a ser la voz en la publicidad? Con mucho gusto. Ahí está, cargamos, señora. ¿Qué? Mirá lo que es el mango. ¡Ay, usted! Ya está haciendo casting en vivo. ¿Y cómo se va a llamar la marca? Tenemos que buscarle un... Hay que cranear eso, ¿eh? Sí. Mango Ruyú. Increíble, ¿eh? Ahí está, muy bien. Y lo que hacemos ahora es, después de divanar, vamos a empezar a colocar ahí las tiras, ¿eh? Ahí está, al ritmo del carnaval. ¿Qué tiene que ver? Ahí está, muy bien. Los perros están entusiasmados. Ahí está. ¿Cómo le gusta Paco el carnaval, eh? Ahí está. Colocamos ya ahí las tiras. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Está con nosotros, vamos a hacer llevar esto al horno. Más o menos en 15 a 18 minutos tiene que estar saliendo, ¿eh? ¡Talito! Ahí. Sí, y lo que vamos a hacer ahora es colocarle la mermelada, ¿se acuerdan que hicimos hace rato? Sí, con azúcar, el burukuyá y también un poquito de agua, así que ahí está. Vamos a esparcir con una espátula rápidamente esta así, ahí, hasta el borde de Kowalewski para que le agarre todo. Ahí, ahí. Esto mismo pueden hacerlo, por ejemplo, para un cheesecake, doña Hermia. ¿A usted qué le gusta del cheesecake? Cheesecake. Cheesecake. Le gusta la onda que le dan las semillitas. Sí, las semillitas le dan así una onda tipo animal print, ¿eh? Una cosa rara, ¿eh? Y André. ¿Por qué el postre de los comediantes, veneró? Cheesecake. Sí. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Muy bien, esto está listo y ahora sí con un cuchillo calentado con un poquito de agua y lo que hay que hacer, doña Hermia, mira, ahí por el bordecito le vamos a pasar súper fácil, ¿eh? A ver, espero que salga bien esto. Mamá, ni que nada. Sí. Trán, así que esto es... Aní que el ambiente cheesecake. Cualquier cosa, esto es televisión en vivo, doña Hermia, ¿te acordás del pie de limón que se cayó todo? Sí, el pie de limón. Nunca lo olvidaré. Bueno, ahora sí, a la cuenta de tres, doña Hermia, ¿eh? A la una. A las dos. Eh, tres. Ahí está. Salió bien, ¿eh? Ahí está, muy bien. Y es blandito, ¿eh? Nada exagerar con la gelatina. ¿Cómo diría? Y la pasta flora está acá, ¿eh? Mira, qué lindo. Te han dedico, ¿eh? Vengan a bailar. La pasta flora está lista.